almorzando y me están dedicando y está quedando tan hermosa miren que estas chaquetitas que son súper frescas, cómodas se pueden combinar como uno quiera yo hoy me las puse con el enterizo blanco así me voy a ir a entrenar Hola, miren pasaba por acá a contarles que ya retomé nuevamente mi cuenta de Facebook porque yo sé que la tenía súper descuidada pero ahora sí les estoy subiendo contenido diferente al que ustedes ven aquí en Instagram así que deslicen para que me sigan en Facebook y vean otras cositas diferentes Yeah Haz así, haz así Haz así No Amor, haz así Yeah Me viene a descargar la rabieta que le he dado y ya Ayer jugué fútbol después de, yo creo que llevaba como año y medio sin jugar fútbol. Dios mío, señor. Pau, es que amor, vamos a entrenar. Sí, haz así, haz así, haz así, amor, haz así. Sí. Esa perecita con la que queda uno después de almorzar, ¿no? Como va su lunes, ¿qué tal su día? Están muy trabajadores por acá. 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 Gracias por ver el video.